Voy a invadir, ya no me alcancé ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, wey? Uh, lo del sueño ¿Qué pasa, qué pasa? Según yo despertaba ya en una casa En el Resident 4 original, ¿no? Yo ya estaba en una casa Aquí me desmayo en la lancha Ok Continuamos, amigos míos Capítulo 4 Resident Evil 4 Oye, ¿dormí bastante? Tres horas No volverá a pasar ¿Y la iglesia? Aún necesito una especie de llave Recibido Me alegra que estés bien Corto Ok Muchas gracias Capítulo 4 Corra No tiene nada de especial la gorra Ok Hay que buscar bien Ya saben, ya lo vimos en el capítulo De los anteriores Hay que buscar muy bien Porque puede haber bastantes cosas Una granada Me sirve Tengo las serpientes que no le he vendido a ese brother Ok Lord Sandler No Creo que es otra mujer ¿Quién es esa, güey? La mujer de Lord Sandler ¿Tenía mujer Lord? Mi Lord Vale, ya escucho zombies No sé si ustedes lo escuchen Pero yo los escucho perfecto Hay mucho que recorrer Vamos a ver que hay para arriba Se escuchan Pero no los veo Se escuchan Pero no los veo, bro Ok Vamos a investigar bien Que haya por aquí No va a haber trampas de osos Por acá Todo me sirve Ya lo saben No me he comprado la MP Ojalá fuera una BMP Pero no Se me acabarían las balas Rapidísimo Está medio oscuro por aquí Demasiado oscuro Ok Vale Nada Miren, ya ven Que bueno que regreso Y me fijo bien en las cosas Amigos Que bueno que lo hago No hay tesoros por acá No hay prácticamente nada Ah, ya Están por aquí Saco Saco Ya no me acabo de estos güeyes Oh Muerto Shit Shit Muerto amigos Ok Debilidad de la plaga Los progresitos que emergen del cuerpo de algunos de los enemigos Son vulnerables a la luz intensa Las armas Que emiten Luz Pueden ser Son una granada Vale Se huyó porque estaba abajo Ok Saco Vamos con eso Vamos con eso Uff No iba a gastar mi Mi granada En un solo güey Puede ser plaga o no No me iba a acabar Mi única granada En un solo güey Aguas Muerto Muerto Papu Muerto Papu Bueno Me sirve Me sirve bro Sigue sin haber algo por acá Los cultos Ok Vamos para arriba Dame balas Balas Y pesetas Ya saben Hay que ir revisando todo Amigos Todo Todo El mapa Vale Prendemos otra vez La linterna Hay que tener cuidado Aquí Más o menos Hay unos lugares Que si cambiaron Bastante Entre el uno Y bueno Entre el original Y este Parece un santuario Vale Vale De esto no me acuerdo Mucho La misma marca Que en la iglesia La marca que cambiaron No Esta la habían La habían cambiado Que tengo que hacer Tengo que poner algo En las manos Como unas Como mis bolas Voy a poner mis bolas Ahí No No puedo poner Nada acá Nada acá Son como dos bolas Ok Tengo que poner mis bolas Ahí amigos Es el lago El que acabamos de pasar Mapa del lago Miren Aquí hay algo Por aquí no puedo entrar Yo estoy Aquí Vale Tengo que ir a la balsa Localización del mural Y localización del mural Llave de la iglesia Hay cosas Aquí hay un bote We Ok Hay bastantes lugares A donde ir Investiga Los dos puntos De interés Repito Es este Y este De acá Vamos a ir a la que está Aquí luego Luego para entrar Por acá ¿No? Y acá no sé Que haya Ok Ya saben que Al final de cuentas Esto nos va a llevar A donde está El El amigo este Que vende sus cosas Y en algún momento Regresaremos para aquí Para poner lo de las llaves Creo que en este capítulo Vamos a enfrentar al troll Si no estoy mal Al ogro Al twerk Llave del sagrario Llave del sagrario Ah Esta es la llave Que abre los cofrecitos Ok Hay varios cofrecitos Ahí Esparcidos por el mundo Casa de huevos Quiero que alguien Quiero que alguien Me traiga Un raro huevo dorado ¿Qué voy a hacer con él? Bueno A veces la ignorancia Es felicidad ¿No es cierto? Petición Vende un huevo de oro Aria Sin especificar Recompensa Espinela Por tres Progreso Cero de uno Nada más necesitamos Un huevo dorado ¿Dónde lo vamos a conseguir? No lo sé No lo sé Dónde consigamos Un huevo dorado Esperemos que En algún lugar No muy lejano Ok Vale Se supone que por aquí Ah no Aquí está el vendedor ¿No? Aquí está el vendedor Güey Sí Aquí está el vendedor Ok Para acá No Para aquí Tenemos que salir Entonces Salir de acá Vale Es para acá Si lo agarra Pero más adelante Aquí Ok Es toda esta islita Vamos a empezar Sí Así como vamos Y llegaremos acá Me supongo que hasta no la puedo abrir Ok Pues sí Es prácticamente Dar la vuelta ¿Dónde estás? Hijo de puta Estoy aquí Mamá huevo Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Barriles Vale Ya voy lleno Güey Ya voy lleno Me podría comer El huevo No Puedo hacer más balas Vale Ok Vamos a ir hacia donde estaba ese güey Ahí está la cosa Ahí está la cosa ¿No? Eh Pues me voy a comer el huevo Últimamente no necesitaba ese huevo Todavía La serpiente ya se la podía haber vendido Eh O sea Pude haber ido Con ese bro Vale Ahorita voy a ir nada más a venderle Ya me vio Vale Estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien A ver Aquí estoy Men Capullo Tú también Oh la verga Casi me Rebana mi cabeza Tranquilo Tranquilo Vale Vale Tranquilo bro Uy Uy Pégale Ahí está papu Vale Listo Listo ¿No? Uy Estoy quedando sin cuchillo Wey Tengo otro cuchillo Aparte de este cuchillo Sí Uff 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 Y recontra Uff Vale No me estoy dejando nada Aquí mate a uno Balas Vale Vamos bien eh Vamos mejor de lo que pensaba Amigos Pero a mi Pero a mi no importa si no Te quedas sin comer Está haciendo el helicóptero Como que el helicóptero Ah si con el Con el Que le sale de la cabeza Si Entonces el helicóptero Y a quien le toque Wey Ok Por aquí voy a regresar Vámonos Por la derecha Espérenme tantito Vale amigos Fuerte informativo Súper rapidísimo Me hablaban por acá Continuamos con nuestra Programación habitual Ok voy para arriba No me acuerdo bien De esta zona Amigos No me acuerdo bien De esta zona O sea en el 4 Original Ya van a llegar atrás En la antorcha de ese En la antorcha de ese Los voy a romper Pedazos No le puedo dar En la antorcha Wey Vale Por atrás nadie De donde salió El otro wey Vale Me estoy gastando Muchas balas Amigos Vale Que sube Le voy a dar Con el cuchillo Ok Voy a bajar Si se cae el cuerpo ¿Cuándo se quedó ahí? Ok Avanzamos Avanzamos Dime que nada más Eras tú Aunque no Escucho más Ah cabrón Aquí está Este Pero es que no sé Qué tengo que hacer Si no sé mal En el original Era uno Luego dos Luego tres No dos Chinga No Uno Uno Dos Uno Dos No wey Vale Este no sé Cómo hacerlo Ahora hay que Investigar Por aquí Bajaría Pero cuál es La clave De este Cómo sé cuál es La clave De ese El original Me recuerda Mucho Lo que había Detrás Del ¿Cómo se llamaba? De la iglesia Esta Todavía ni entro A la iglesia Amigos Son tres Nada más No he podido Presionar Más de tres Ok No sé por qué Por dónde sea Wey ¿Cómo activar eso? No lo sé No tengo idea No tenemos ninguna Casa de huevos Estos mediencias azules Estos traicioneros gemelos No tienen Ok Ok Algo me falta ¿Saben? Voy a tener que Investigar primero El otro Vale Me quedan Dos cuchillos Vale Tengo que ir a vender Sí o sí Sí o sí Las serpientes Aquí no había nada Ah No me dejé nada No Ahí hay un tesoro Me pica la nariz Amigos Vale Esta es planta Amarilla La combino Con esta Me supongo Que ha de ser Esta ¿No? Y me empiezo A quemar yo Hay un tesoro Por aquí Wey Ah es esta Vale Ya me había confundido Ok Ya la agarramos Bien Barril Ok Vámonos De aquí Vámonos Oh la madre Vale Prácticamente Es lo mismo Estrado de piedra Llave de la iglesia Necesito ir a investigar Mucho más Me voy a ir Para Para el mar abierto Yo creo Prácticamente Aunque podría Entrar para acá A ver Que hay Ah no Si le voy a vender Las serpientes ¿No? Ok Ok Le voy a ir a vender Las serpientes Para tener espacio No creo que tenga Algo más Pues nada Voy a venderle No creo que tenga Cosas nuevas Y si si Pues estaría muy bien ¿No? Has completado Una petición ¿Verdad? Lo llevas escrito En tu casa Como sabe Bien hecho Estoy en los meraviones azules Espinera por cuatro Tengo algo nuevo Ahora le voy a vender La La esta Las dos Güey La petición Está hecha Ok Comprar Uy Ya hay maletín De ocho por doce ¿Por qué no pruebas Una nueva arma Forastero? Hay nuevas armas La Esta Pero es que no tengo espacio Vender ¿Qué puedo vender? Una pipa antigua Tus tesoros No te servirán Gracias Lágrimas Lágrimas de índigo Esto no sé si lo pueda Meter en algún lugar La máscara Todavía le falta Son Cinco mil Intercambiar Hay cosas Que el dinero No puede comprar Si le doy tres de estas Me da una máscara elegante La culata de la BMP Maletín negro ¿Qué tendrá el maletín negro? Maletín negro Aumenta los recursos Obtenidos Uy Esa podría hacerme Diamante amarillo Tus tesoros No te servirán De mucho En la tumba Uy Es que no sé ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco Todo mi repertorio? Un buen negocio De este nada más Tengo Nueve Mira de gran potencia Hoy Star Cabrón Voy a comparar El diamante amarillo Y creo que Ese diamante amarillo Se le puedo poner A esta ¿No? Veinticuatro mil Setecientos Siete catorce Siete catorce Siete catorce Veintiuno Y uno La máscara vendría Costando A ver Son siete Son diez Son catorce mil La máscara vendría Costando Solita Diez mil setecientos Pues es que ya la puedo Vender Ya la puedo vender Ya la puedo vender Vale Vale ya tenemos cincuenta Cincuenta mil Y seis de estas Ya no me alcanza Para nada Me podría comprar Otra máscara Podría comprar una Tengo dos Ya no puedo comprar Más diamantes Amarillos Ok Esos los voy a guardar Reparamos el cuchillo Y ahora si puedo Comprarme aquí La mejora del maletín Y el arma La TMP Diagrama de Granada cegadora Ah Esos son para 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 crearlas ¿Por qué no pruebas Una nueva arma Forastero? El cementerio está lleno Ok Vamos a Acomodar amigos Vamos a acomodar Momentum Acomodados Tácticos Antes yo ponía Las armas Como iban Primero Por ejemplo Esto lo podemos ver Acá Esto acá Esto acá Ese cuchillo Güey Ese cuchillo Tengo un chingo De granadas Tengo un chingo De granadas Todas mis granadas Aquí Vale Ahí voy a dejar Ese espacio Por si necesito Un espacio Para una sola cosa ¿No? Ok Ahí está Ahí está Acomodadito ¿No? Todo bien Todo perfecto Me gusta Con esto Te abrirás Paso por la multitud Como si fueran Mantequilla Ok Ya nada más Me quedan 16 mil Esos 16 mil Los voy a ahorrar Y a la siguiente Me voy a comprar El maletín negro Te lo aseguro Solamente necesitaría Completar uno más Tengo una buena selección En oferta Forastero Vuelve cuando quieras Ahora Aquí Vale De los Tres Seis Que hay He hecho dos Este me falta Lo de las tumbas Hay que acordarnos De las tumbas ¿Eh? Puras inversiones Soco Hombre de negocios Papu Hombre de negocios ¿Qué es este güey De Tesla? No Aquí por hombre de negocios Ok Necesitamos Cuando estemos En La parte del cementerio Tenemos que ver Las tumbas Destruye los emblemas De las tumbas Ok No sé que tumbas sean Pero ahí están las tumbas Y de casa huevos Casa de huevos Tenemos que encontrar Un Huevo Dorado En el momento que sea Durante toda la campaña Así que Bueno No pasa nada Ah mira Cuestas del pueblo Los muchos textos Los radios Ok Vale Ya tenemos esto Lo vamos a guardar Y avanzamos Seguimos amigos Ok Ahora si vamos a ir Para donde les dije Para mar abierto Para el lago Donde nos dimos Contra el monstruo El monstruo Ok Vamos a ir Así derecho Con el monstruo De aquí Bajé Wey Vale Se supone que ya no debe estar El monstruo Voy a ir al barquito De medio No se por donde puede Aterrizar acá Mira hay un chingo De botes Ahí Se escuchó como si Alguien se hubiera Aventado al agua Ok Ok Acá mira Te voy a romper En pedazos Ok Ahí está Alejandrita Ahí estabas Esperancita Ahí estabas Alejandrita La red Nueve Otra arma Bro Equipar Examinar La potencia Es de 1.50 Sin mejorar Wey Capacidad 8 De 1.50 85 93 Ok Lo demás Si está un poquito Más culera Pero de potencia Está muy cabrona De potencia Está muy cabrona Vale A ver Ok Ya nada más Aquí Nada más Amigos Les dije que Era buena idea Venir para acá Tenemos una nueva arma Lo bueno es que compramos El espacio También El espacio Es bastante Ok Vamos a dar vueltas Por atrás Para allá Ok Acá hay otro bote Bueno Otro barril Aquí Aquí es la misma Cosa que Estamos Haciendo Allá Aquí parece lo mismo Que estábamos Haciendo allá Pero es que No sé Cuáles sean Para saber cuáles son Esta es de la figura Que hay ahí Es Es Son las olas ¿No? Son estas olas Son las olas Habrá más Spoilers O así Cositas así Esas son las olas Habrá otro dibujo O algo así Dibujado No creo Pura cosa mía Pura mamada Bro O eso creo No creo que haya Tantas cosas dibujadas Aquí Se ve que puede ir Para arriba Pero Nada Creo que es cosa mía Creo que es cosa mía Hay algo pintado Amarillo también Pero es como Es la caja Desde acá no la veo Desde acá no se ve nada Es la caja Simplemente Ok Creo que son cosas mías De mi cabeza Amigos No me hagan mucho caso Eso que está pintado ahí Es cosa mía ¿No? Ah Pero puedo subir Wey Miren Hay cosas pintadas Entonces No estoy tan mal O sea Primero sería La ola Esto que sería Como una P La ola La P Un dulce Doblado Y un chile ¿No? Yo le veo Forma de eso La ola La P Dulce Doblado Y un chile A ver Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Así como los encontramos Sería La ola ¿Cuál sería la P? Wey No No es que no Eh Viéndole las Ahora sí Viendo los que hay aquí No sé cuál sería Wey La ola La ola Esto sería Lo más parecido A la P Un dulce Doblado No Es que está la cosita Ahí La de la derecha A ver Vamos a revisar Los otros bien Este sí parece La ola Es el más fácil ¿No? Después Esto Esto no sé Qué sea Wey No hay nada Similar a esto Parece como la mitad Una raya Y una De Hasta parece Pareciera Pareciese Una espada Este creo que va así Mira Ándale Mira Sí Este va así Wey Estos no son dos Este es uno Nada más Este es este Ya vieron Entonces son tres La ola La P Y el nudo A ver Bajemos La ola La P Y el nudo La ola La P Y el nudo Entonces sería La ola La P de arriba No La ola La ola La P Ahí está Sí Yeah hermanos Lo conseguimos Hola Ok aquí PZ Munición de Subfusil Ok Libro Entonces el anterior Si lo pudimos Haber hecho Aquí está La cabeza Que necesitábamos Otra pieza Wey El anterior Si lo pudimos Haber hecho Lo que pasa Es que no Observamos Bien las cositas Vale Otro tesoro Ok Y ya salimos Por acá Vale Hay que regresar A donde estamos Y ver bien Que onda Ok Ok Hay que regresar Eso también Tiene un montón De De cosas Vale Pues vamos así Este Este Que era Por qué no Pude agarrar Este tesoro Por qué no Pude agarrar Este tesoro Amigos No sé Pero vamos a ver Por qué no Lo pude agarrar No recuerdo No recuerdo Ok Salimos de aquí Si no estoy mal Es ese de ahí Pero por qué no Lo pude agarrar Pero Aquí hay Otro barril Aquí hay Aquí es donde Tengo que llegar Al final No olvídenlo Oye Me pasé Güey Qué pedo Aquí ni siquiera Pasé Güey Aquí debe haber Un huevo de oro Amigos Aquí debe haber Un huevo de oro Esa gallina No me dejó Nada Güey Ven gallina Ven Creo que no La tenía Que matar O sí No te deja Nada Ahí está El huevo dorado Güey Excelente Hueso Otro huevo Yo creo que este Me lo voy a comer Ese era Ese era el tesoro Amigos Ah no Y hay otro Acá ¿En dónde? Acá Listo Ahí está Se come el dorado Sí No mames No me lo voy a comer Y luego ¿Para qué quieres Güey? Ahí sigue el dorado Aquí sigue el huevo De dorado Ya tenemos los tres tipos De huevos Ahora ya no me caben Muchas cosas Aunque voy a vender El huevo Ya no me caben Muchas cosas Ok Vamos para acá Ya está Hay un montón De barriles Aquí Vale Aquí sí va a haber enemigos Aquí sí va a haber enemigos El huevo europeo El huevo estadounidense El huevo latinoamericano Ándale Algo así Antes había un concurso Que lo llamaban Creo que se llamaba Creo que era de guerra De chistes Le llamaban El cenote de oro Todo por la Wonderslover ¿No? Obviamente Pero Vale Tengo cosas Pero no es como que tenga Muchas balas Puedo hacer balas ¿No? De la BMP Pero no puedo hacer de De munición Ok El huevo de oro Acá Ya hay un poquito Más de espacio Porque hice balas Vale Ya saben Investigar es mi pasión No sé si ya me vieron No, no tengo llave Pescado No abran la puerta Por favor Se supone que no me han visto ¿Qué es esto? Esto ya lo había visto ¿No? Ya había pasado por aquí Ya había pasado por aquí Bro, ¿no? Ah Es que no puedo Cajón cerrado Altar Tesoro A ver Pero ya había pasado por aquí Wey ¿Dónde están las putas escaleras? Aquí El tesoro está abajo ¿Al fondo? Hace tres años Mi querida hija falleció Poco después de dar a luz A un niño Desde entonces El niño ha crecido Como un roble Es un niño muy curioso Y tiene una insaciable Sé de conocimiento Incluso trata de seguirme Cuando voy de casa No puedo quitarle La vista de encima Ni siquiera un segundo Cuando nos adentremos En el bosque Siempre me pide Que le cuente historias La que más le gusta Es sin ninguna duda Don Quijote Aunque todavía es pequeño Es muy listo Y atento Demasiado para un crío De su edad Si no estuviera atrapado Si no estuviera atrapado En este pueblo Podría convertirse En un estudiante De primera Que idiota fui Juraría que le había Atravesado la cabeza De una espada A ese lobo Y aún así Se me echó encima Por suerte Puede llegar a la cabaña Pero la herida Está infectada Y tiene mal aspecto No puedo soportar La mirada de terror Del niño Mi cuerpo Se mueve por sí solo Y oigo voces Me estoy volviendo loco No puedo morir Y dejar al niño solo Dios mío Por favor Protégelo Miren 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 Cositas Cositas Vale La llave De esa madre No la tengo No la puedo abrir Ya están los tíos zombies Aquí arriba ¿No? Vale La llave de esa No la tengo Tendría que venir Por esa cosa En algún momento Pero no la tengo No la puedo abrir Amigos No es esta llave Y no es esta llave Esperemos que está aquí La llave En algún lugar ¿Ya me vio? Tomar por culo Bro Que no mute Que no mute A dormir Vale No sé si los demás Ya me hayan visto Voy a escorrer Pero no a esconderte Vale Esta es la llave Que tenía La de los cofres Que es esta ¡Hala! Pulsera de perla Ya tengo al enemigo Atrás de mi ¿Cómo que no puedes caminar? ¡Caminale! Ok El único que no pude agarrar Es ese Amigos ¿Por qué? No lo sé Pero no pude Ok Vamos para la derecha Por donde venía este Que es de este lado Puerta con insignia ¿Cuál es la puerta con insignia? La de acá Ok Ok Aquí que habrá men Podría alguien pescar Ese pez gigantesco Que vive en el lago El aceite de pescado Tiene muchos usos Después de todo La foto Te ayudará a encontrarlo Petición Vende una perca gigante Aria Ver foto adjunta Por donde empezamos Ok Recompensas Espinelas Por cuatro Progreso Cero de uno Ok Ya vieron donde está ¿No? Se ve en la imagen La imagen es casi Por donde empezamos Ahí está Esa es la imagen Amigos Es por donde nos metimos Hace ratito Creo yo Ahorita vemos para allá Ok Ah chingada Aquí que hay Aquí ya me estoy Regresando ¿No? O aquí donde es Altar del bosque Ok Ah mira la llave Ese se va a parar ¿No? No puedo apuntarle Quiero ver la cara Pobrecita men Planta verde Vale Todo está inspeccionado Amigos Tengo la llave De la puerta De allá abajo Que era la que les decía La chava está muerta Gracias al culto De Lord Sander Era la chava Que decía ¿No? La de la historia De la De la Hija Ah mira Es que acá hay otra No la había visto Se mueve ¿No? Ah mira Lo pusieron en la cara Y se para Te voy a romper El culo Digo en pedazos Ahora si puedo ir Por la Por la de hace rato Dios mío Esos perros Ni parecen perros Dios mío Me va a matar Ahí es cabrón Ahí es cabrón Muérete 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 No mames Eh perro Muere Ah no Ni siquiera se murió Que no me dé Que no me dé Que no me dé Muerto Muerto Wey Oh Que onda Samu Wiki Samu Wiki El de Transformers ¿No? Samu Wiki Dice Están bien feos Los Y los perros No me gustan Como se ven Se ven muy feos Para que le hacemos Se ven horribles Los perros Aquí No me gustan Como se ven Los perros Ok Ya tengo la llave De aquí Vamos a abrir Esta madre Y tenemos Una barra de oro Excelente Ok Todo lo estamos haciendo bien Lo único que me falta No agarré No agarré la pólvora Wey No agarré la pólvora No me jodas Que no agarré la pólvora Amigos Ok Me sirve Toda la pólvora Me sirve bro Recargo a más Oye La que no he usado La que no he puesto Ni he colocado Es esta Wey Al lado de la escopeta Yo creo Ahí está Pongo la pólvora Acá A ver Justamente A esta le falta Verde Ok Ya tenemos Dos de esas Para prolongar Y extender Nuestra vida Subimos A ver Que hay aquí Bro Y bajamos O sea No es como que La gran cosa Voy a ver Que hay hasta el fondo De allá Ah no Por aquí es por donde Vinimos No La primera vez Yo salí del túnel De allá Si Ok Ok Vamos a la lancha Todo derecho Y a la derecha Ok Esta zona ya está Completada Ya no nos dejamos Nada Continuamos Limpiando Todo Amigos Limpiando todo Ok Siguiente parada Aquí No hay más barriles Por ahí Que romper Creo que es ahí Aquí que hay Aquí es por donde Escapas En el final Ya acabé La historia Ah Ok Mira Hay algo secreto Ahí Amigo 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 Ok Subimos Aquí hay otra caja De estas La historia es igual que el clásico, ¿verdad? Sí, pero le han agregado cosas Tiene bastantes cosas diferentes Brazalete esprendido Creo que a este le puedo agregar las Las gemas estas, ¿no? Así, mira, son dos Combinar Mira, solita vale cuatro mil pesetas Y así ya vale Dieciséis mil Hay una roja que me vende El güey este Ok, esto es lo que había No, hay algo aquí Mira, parece que hay algo aquí Será abajo Hay algo ahí Me sigue marcando el diamantito ahí Pero no sé Hay algo ahí Que no estoy viendo Bro Ahí está Pa' mí Vale, ya tenía dos moradas Si le pongo dos moradas Quiero que costaría más, ¿no? Mil baros más Pero mil baros más Son mil baros más, bro Uno nunca sabe Tengo que ir para acá Voy a irme así Agarro este Y me vuelvo a salir Porque aquí debe de haber barriles Que tengo que romper, amigos Me expongo yo, ¿no? Mira aquí estos barrilitos Son bastante dinero Son bastantes pesetas Ok Ah, no Que es la de la tienda Ok Vamos acá Ok Penúltima zona Antes de ir A donde tenemos que ir ¿Lo vas a platinar? Lo estoy pensando, ¿eh? Pero Hay que ver Hay que ver ¿Qué onda, Blackfabo? ¿Qué onda, Moni? ¿Cómo estás? No sé si lo voy a platinar Pero yo creo que sí, ¿eh? Últimamente he estado platinando Este El pinche Me trae Lo estoy acabando En la dificultad más alta Tienen el El video En el canal Del Tutu Si quieren el link Nada más ponen aquí Exclamación YouTube Y les aparece el link, amigos Ok Aquí había pasado también ¿Qué me dejé? Me dejé nada más Este de acá, güey Ah, mira Las que le faltaban Ahora hay que armarlo Así a huevo Vale Hay que poner la orilla, güey Ok Vale Hay que armarlo No le ha cagado Ahí está, men Soy la polla Ídolo Depravado Ok Lo tenemos, amigos De aquí ya nada más Vámonos Hay que cazar el pez Este que decía, ¿eh? Hay que cazar el pez Que decían Y ya Solamente nos falta el pez ¿Vale? Estoy jugando en el Xbox Series S, amigos No me alcanzó para la X A ver Este es el último Que nos mandaron Según yo Esa madre Es Aquí Según yo Sí o no No Aquí no es, güey Es por la orilla del río Obviamente Y hay una Una casa Es esta Es esta de acá Según yo La casa de la imagen Es esta de aquí, güey Mira, ahí está el pez Ok Lo tenemos Me pasé de verga Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Perca gigante A la madre Está gigante ¿Dónde voy a poner esta mamada, güey? ¿Qué tan grande es, güey? Es enorme Es enorme No sé si se quede ahí Espero que sí Porque no voy a tirar nada Tendría que ir y regresar Aunque Puedo hacer munición Creo yo Crear ¿Cuántas balas de escopeta Tengo? Tengo muy poquitas balas De escopeta Ok Vale Estoy acomodando Amigos Y ahora sí cabe Ja, ja ¿Vieron? Si la puedo ya, bro Vale Ya me llevo tu mojarita, compadre A ver Ya me llevo la mojarita, bro Hay que ir A venderle Y luego vamos para acá ¿Ok? Vamos bien Vamos bien Ok Vamos a entregarle las cosas Que nos ha pedido Que es la mojarra Y el El huevo de oro Creo que aquí ni era, güey Era del otro lado Checaría esta isla otra vez Pero Primero hay que dejarle cosas Para vaciarnos Porque ahorita ven Con problemas Y estamos Teniendo para Las cosas que tenemos Ok Vamos a dejarle cosas Amigos Subimos Para arriba Nada más que lo mejor De lo mejor Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Vale Tú querías Un pescado ¿No? Te lo compro Casi todo A esto Me refería Ahí está Me da cuatro Buen trabajo Ahora te voy a vender El Pescado No El huevo de oro Venga Todavía no termino Hijo mío Ok Tenemos todos Los que hemos Todos los que están ahí Los hemos hecho Falta el día El de las tumbas Ahí no hay problema Porque en cualquier momento Vamos a regresar a ese lugar Mejoras No Ahora quiero El maletín Maletín negro De acuerdo nuevamente A los recursos Eh Ok Este Voy a comprar este Bro Si o si Entonces eso es todo ¿Cómo veía los maletines? Mejorar Vender Intercambiar Opciones Eran estos Los maletines ¿No? No No sé si es el inventario ¿Dónde veía los maletines Amigos? ¿Alguien me recuerda Cómo cambiaba el maletín? Bienvenido ¿Qué onda cejas? Gracias por el follow A ver Si quiero el maletín Si o si Modificaciones de maletín Puedes cambiar el color De tu maletín A través del menú Personizar maletín De cualquier máquina De escribir Ah Están en las máquinas De escribir Si es cierto Pero que imbécil Gema de color Rosa de corte Rectangular Puede insertarse En algunos objetos Es que tendría Una nada más Sería Morada y verde Me compraría Voy a comprarme La roja Ya no me quedaría Una gema Esa gema La vamos a poner Aquí Y ahora esto Ya vale Veinte mil novecientos Lo vamos a vender Y ya vale bastante Tenemos pulsera de perlas Esto Esto no le puedo poner nada Serían doce mil Anillo con gema roja Esta también se la puedo vender La barra de oro Vale diez mil Se la voy a vender El ídolo Depravado También se la puedo vender Una esta otra Es que lo feriante Echa de oro puro Exclusivo para la venta Ya tengo cien mil De monedas La llave no se la voy a vender Ni de pedo Las lágrimas Y todo eso Yo creo que me las voy a quedar Ya de intercambiar No quiero nada más Podría comprar otra máscara Mejorar Todavía no Se viene Ahorita terminando esto Se viene lo que se viene Ochenta mil Por eso te dan un chingo Para ochenta mil No voy a comprar este Les digo No estamos a nada De pelearnos Contra el troll Así que Todo bien cejas Tu como andas Aquí Dándole al resident Creo que Es que No tengo ni espacio Para ese Vale Vamos a guardar Y ahora vamos a ver El mal El almacenamiento Maletín Vale El que tenemos es este Cada maletín es diferente Por ejemplo Maletín Plata Que es el que estamos ocupando Amenta la posibilidad De encontrar munición De pistola El maletín Aumenta la posibilidad De encontrar pesetas Y el maletín Que acabamos de comprar Aumenta la posibilidad De encontrar recursos Eso creo que es en general Así que Aumenta la frecuencia De bono Que ha dado munición De pistola Un 30% Aumenta la frecuencia De bono De crear munición De pistola Un 30% Aumenta la frecuencia De bono De crear Y este es de encontrar De crear munición Ah no Esto lo trae todo Por default Ok Voy a poner ese Amigos Y estos son los amuletos Que puedes ir consiguiendo Pero creo que nada más Tengo ese Creo que nada más Tengo ese amuleto Así que Bueno Ahora si Vamos a la siguiente parte Que nos A A Cojona bro Así que Vamos para allá amigos Avanzamos Tenemos que regresar aquí En cualquier momento Vale Aquí simplemente Vamos a dar la vuelta Vale Tenemos que bajar Aquí Ok Hay que ver bien Y echarle ojo Cállese Cállese Tenemos que ver Amigos Dime que si estoy en tu mano Te quemas No Vale Me quieres quemar Wey Saco Eso no lo vi Wey Vale Ahora si voy a usar Esta mamada Y esta me va a aumentar También Mi salud máxima Esperen Vamos a acomodar Un poco esto Granada por acá Cuchillo por acá Y munición por acá Maldito anciano De mierda Tengo que cortar La cabeza Si o si Vale No se si esta vaya a ser Como el otro Pero tenemos que ver Muy bien Las pinturas Vean Estas Estas pinturas Aquí hay una pintura Ok Aquí en el suelo Hay otra Pero No le agarro la forma Pero esta es una pintura Ok Para que son las pinturas Rolas Para Abrir La bóveda Que esta aquí Esta Esa pintura Podria ser esta De acá Ya vieron Esa es la pintura Bro Mira Que hay mas Esta no se si sea una No se si son dos ¿No? Pues era una Si la junto No Esta no es como la otra Ese es como un Un pescadito Hacia arriba Y ese sería como un reloj De arena ¿No? Eh Sería pescadito Hacia arriba Reloj de arena Y esta No wey Es que no se cuantos Sean aquí Pescadito hacia arriba Reloj de arena Es que no se si haya mas Por acá Es que vea Hay un chingo Wey A ver Vamos a hacerlo bien O eso espero Aquí es que aquí hay otro Wey O bueno No se si sea así Creo que esto es de un barril Olviden eso Ok Se supone que la primera vez Que vinimos por aquí No podíamos entrar Por este lado Sino que Entrábamos De este lado Hay que irnos fijando Que pinturas son las que van apareciendo Aquí no hay nada ¿No? Ok Entrábamos por este lado Hay que ver si hay pinturas Nada Eso no cuenta Hay que tener cuidado Con las pinturas ¿Eh? No veo nada Ya todos están muertos Así que No debería haber problema Creo que si nada más Están arriba las pinturas ¿Eh? Muy tétrico Wey Muy tétrico Ok Creo que si nada más Están por arriba Las pinturas Amigos Por acá ya no hay nada Ok Voy a subir Y deben de estar Arriba nada más Al subir no hay nada 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 en el suelo Esta es la primera ¿Qué podría ser esto? Como un Es que se parece a la que está ahí abajo Un huevo Bueno Esto sabemos cuál es Luego vas entrando Y la primera que ves Es el reloj de arena Luego ves esta El pez hacia arriba ¿No verán algo por acá? No El pez hacia arriba Y por último Otra vez esta ¿No? Que es como la primera Que hay allá Ok Creo que son cuatro Aquí wey El reloj de arena Hacia abajo El pez hacia arriba Ok Creo que la primera Que vimos Era esta Luego el reloj de arena El pez hacia abajo Es que son tres Si no es esta Entonces es esta Esta Y esta ¿No? No Espera Es que esta es una ¿No? Es arriba Abajo Arriba Abajo Esta está como Hacia los lados Ok Esta es Arriba Abajo Esa es solo una Sería Esta Arriba Abajo Y esta Ok Buenísima Hola buenas tardes Vale Cabeza Del apostata Ok Aquí no había mucho Ok Ya podemos irnos Aquí amigos Lo bueno es que Ajá Te vas a mutar No Saco No te quemaste Solo Hijo mio Quémate 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 Vale Si no estoy mal Ahora tenemos que ir acá Wey Acá Cajón Cerrado Uy No fuimos ahí Wey No abrimos ese cofre Que gilipollas Hay que abrirlo Si o si De una pa Ok Vamos bien Vamos bien Bueno nos vemos después De regreso Creo que Y Escanza money Bueno aunque es temprano Pero Lo de siempre amigos La pinche Costumbre A ver aquí me faltó Abrir un cofre Bros Seamos honestos Seamos honestos Me había faltado Un cofre Creo que está aquí abajo Ah no tengo la llave todavía Según yo si tenía la llave Ok Vámonos Vale Ahora si vamos a donde tenemos que ir A Aquí luego Luego Vale Aquí que abierto Si lo abrí Abierto Que no debería de haber zombies aquí Y ya tenemos Las dos cabezas Que necesitábamos Y esta de acá Listo Insignia Insignia De la iglesia Condor 1 Anido Tengo la llave de la iglesia Recibido Ahora encuentra Aguilucho Si No hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto Ok amigos Ahora si tengo que ir Hacia El La iglesia Vale Lógicamente No sé si puedo hacerlo por acá Creo que no Porque aquí no hay Ningunas escaleras No puedo subir Entonces es por acá Y aquí Empiezan los chingadasos No he usado No he usado la BMP Y ahorita me voy a acabar Todas las balas ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ok Para acá Para chingados Vale Ok amigos Ya le dejé todas sus cosas A este bro No tengo más cosas Que darle Solamente tengo una curación Y los huevos Bien puestos Para lo que viene Vale No tengo más Esta arma está Rotísima pero La escopeta 23.000 La potencia De la escopeta Subiría 1.80 Tiene pocas balas Vamos a darle así Ya si no Si no lo matamos Pues obviamente Vemos Que pedo ¿No? Ahí dejé munición Galería de tiro Eso no lo puedo abrir Necesitamos llegar A la iglesia Entonces Si es derecho Aquí en la cantera Ok Aquí hay un tesoro Al parecer Ah ya tengo La llave de esto Va Lámpara mariposa ¿Le puedo poner algo ahí? Así van Tres gemas Ya nada más Le faltaría Una amarilla Otra vez Vale Las amarillas Son difíciles De conseguir ¿Eh? Venga Se viene Luego Luego me cambiaron A la BMP Oye La arma La madre Esta mamá Es una porquería ¿Eh? Güey Aquí voy a morir Muy rápido ¿No? No corro mucho Muere Muere Desgraciado Corro 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 muy despacio Güey Soy muy lento Para mi gusto Soy muy lento Soy muy lento Casi me patea Güey Así ya me va a dar Aguas No me puedo ir Tan hasta atrás Porque si no Aquí es donde va a dar Uy Vale Ahí está la cosa La que hay que darle Ahí está la cosa La que debemos de darle Uy Uy Aguas 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 Oh Me voy a pegar Boom Se me va a acabar El pulchillo O la vida Primero No sé Mierda Me quedé en sus patas Güey Corro 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 Vale 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 Va Va Mierda Bajamos Va una No sé cuántas veces Sean amigos Pero va una La mira de la BMP No me gusta mucho Eh Oh Uh Uhhh Agüe 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 Ayúdame 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 El perro me ayuda, ¿eh? ¡Ah! No mames, ¿me mató? No Ok Va toda Todo lo que tengo, güey ¡Uy! Vale, puntería es bastante mala Ok, 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 ok ¡No! ¡Mierda, güey! F por eso, bro, ¿eh? Se le metió el gusano ¿Quieres ayudarme? Me vendría bien Vale ¡Oh! Aguas con el lobo Aguas, aguas No Ahora, 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 ahora Bueno, me hizo paro, me hizo paro, ¿eh? Pues está mamadísimo, güey ¡Uf! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Felip, perro! ¡Venga! Mío, eres mío, eres mío Está a punto, ¿eh? Está a punto, está a punto, güey Tú déjalo Tú déjalo, me Está a punto La escopeta me sirve bastante, ¿eh? ¡Ojo, jo, jo! ¡Ahí ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, perraco? ¿Qué pasa, perraco? ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre las piedras! ¡Uy! ¡Buena! ¡Muerto! ¡Uf! Parece uno de los aliens, güey ¿Qué me vas a dejar? Diamante amarillo Tío, me viene como perlas, bro Me viene como perlas ¡Ay! El azul Vale Ya vale esto 26 mil Ok Vale Uf Pensé que nos iba a gozar un poquito más Pero Me gusta, ¿eh? Qué bueno que nos ayuda el perro, amigos Vale Si hay bastantes cosas aquí que no vi No agarré Yo me acuerdo que había una planta en el original Ya está abierto Esta no la rompió Increíblemente esta no la rompió, ¿eh? Se hay bastantes cosas Voy full lleno Esta va acá Y esta va acá Ok Vamos bien Vamos bien Vale, ahora hay que llegar vivos hasta acá, ¿no? Hasta la iglesia Oye, me dejé Recursos atrás ¿Dónde está el perro? Gracias, chico Ahí está el perro, güey Ahí está el perro Ahí está Muchas gracias, amigo Te agradezco muchísimo Le hice una buena mordidita ahí, ¿eh? Bien cachonda Se la rifó el lobo, ¿eh? No sé por qué siempre le digo perro, güey Se la rifó el lobo, ¿eh? Se la rifó el lobito, amigos Por aquí dejé algo tirado, dicen Aquí Vale, no voy a guardar Vámonos así A la iglesia Buen intento, men Cuando nos toquen el de a dos, güey Esa parte de... Del de a dos Nunca la jugué, ¿no? Nunca me quise aventar en el original Pasarme por donde salían los dos ogros Como que esa parte era opcional, ¿no? No tenías que pasar por ahí forzosamente Ahorita como que estamos pasando por todos lados Y a ver si lo acabamos al cien por ciento, ¿no? De una Me van a faltar cosas Al final estaré revisando, pero... Creo que podemos sacar un buen porcentaje En el juego, amigos Ando como que viciado ahorita con eso De intentar sacar los juegos A lo mejor que se pueda Así que este Resident Lo pasaremos en normal Y... Por abajo ¡Qué sapo! ¿Qué había ahí, güey? ¿Es un cerdo? Es un cerdo De esos que... Tienen el hacha Cajón cerrado Pero es que no está aquí Está abajo Es un perro, güey Vale Está cerca Está cerca Vale Aquí subo por dentro Pero adentro está la máquina de escribir, ¿no? No tengo balas de escopeta, men Y algo no podía abrir aquí Ah, esta es la que vimos allá Ah, les dije La que vimos allá Ah, sigo sin una llave Ok Ok Sigo sin una llave Este capítulo... Ha estado largo, ¿eh? Y ahora sí Por la iglesia, amigos Para adentro Vale Vale Antes de entrar Teníamos que hacer algo aquí, ¿no? Teníamos que ver lo de las tumbas Destruye los emblemas de las tumbas Según yo es aquí Porque si no, ¿de cuáles tumbas debe de ser, güey? Es de aquí, sí o sí Aquí en algún momento volvemos a pasar Ah, pero no puedo pasar por aquí ahorita Va a ser hasta después Ok No puedo hacer nada ahí Ashley Graham Ashley Graham Bajamos Igual, ya saben Hay que acomodarlas Para que eso quede perfecto Esto es una de las cosas que Que más recuerdo, ¿eh? Llave pequeña ¿Puedo regresar? ¿Abrir esa? Bueno, no Tiene que quedar Esa es la roja, ¿no? Esta como va Así ¿Sí va así? La roja yo digo que también va así, güey Y me falta la blanca, ¿no? Me falta una de ahí, güey Uy A ver ¿Dónde puedo meter esto de aquí, bro? Aunque me como un huevo No la puedo poner Ocupa tres espacios Necesito hacer munición de algo De escopeta De escopeta, amigos Dios mío ¿Quién me marca, bro? ¿Quién me marca? No estoy No estoy A ver Tengo granadas Es que esas cosas Me las tengo que llevar también El subfusil El subfusil El subfusil no me gustó Necesito ponerle como una mira O algo Pero el subfusil no me gustó Ok, no sé si tengan que encontrar Esa pieza O qué show Ahí está Ahí está Ahí está Yo lo sabía, men Bien Y además falta el azul Ahí está Easy, bro Queda bien Vale, sí hay varias cosas aquí Logo, estás ahí Dios Ya no tengo espacio Para nada, amigos Pues es que tendría que recargar La escopeta No puedo Quitar este Luego poner Este Y no las puedo combinar Es que el cuchillo me sirve más Que las balas La verdad 8, 5 Vale, encontré más pólvora Vale Aquí ya no puedo Teléfono, güey ¿Qué dice acá? Sigma Gamma P Ok Sigma Gamma P Déjenme silencio El teléfono Ahí está Ok Se ve muy bien Vienen Vienen para acá Perseguirles Los gorderitos Escapan Perseguirles ¿Cómo se ve? Otorgadle su Salvación Ay cabrón Ay cabrón No Uff Uff Se terminó el capítulo Amigos Vaya capítulo Tan largo Tan largo Amigos Pero es que Había muchísimas cosas Que tenemos que conseguir Pues si vamos a ver Estrofeos Nos faltaron algunos Pero podremos pasar Otra vez por ahí Así que este Capitulazo Se pone Buenísimo Ya lo saben amigos Dejen su like A los que están ahí En YouTube Suscríbanse ¿Vale? Estos videacos Están muy guapos Y ya sabes Nos vemos En el próximo Videaco